El esperpento de estos días está en su máxima capacidad, es una cosa nunca vista, pero cuando hayáis terminado de ver este vídeo vais a decir, madre mía, pensaba que lo sabía todo y todavía es peor de lo que parecía en primera instancia. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Además de ver las últimas noticias al respecto de la carta de Sánchez amagando con su dimisión, vamos a adentrarnos en las profundidades de un espacio maloliente y putrefacto conocido como manos limpias y concretamente en la denuncia que han puesto y que de manera inexplicable un juez se ha atrevido a admitir a trámite. Y no es cierto, no es de manera inexplicable, es de una manera muy, pero que muy explicable, que es para básicamente intentar cargarse un gobierno que, como dijo Aznar, quien puede hacer qué haga y este juez ha encontrado esta manera concreta de cargárselo, aunque sea a costa de su propia credibilidad en la judicatura, porque lo que ha hecho es de vergüenza, lo vais a ver aquí. Como bien sabéis y quien no lo sepa, pues bienvenidos a esta locura. La denuncia que ha presentado Manos Limpias consta de ocho titulares, literalmente. Esta es la denuncia, son siete cutres páginas cuya gran cantidad de información, en lugar de pruebas, no penséis que aquí se juntan pruebas o algo fehaciente que se pueda contrastar, son básicamente titulares. Primero, uno del confidencial, segundo, otro del confidencial. Esto es literalmente la denuncia que se ha presentado y que se ha admitido a trámite, que es peor. Tercero, confidencial, cuarto, voz populi, quinto, voz populi, sexto, libertad digital, el medio de Federico Jiménez de los Santos, séptimo, es diario y octavo, el bulazo de The Objective, que no vamos a desmentirlo una vez más porque es la cosa más infame y lo hemos hecho en mil ocasiones. Si lo queréis ver desmentido, tengo 300 vídeos hablando sobre exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a analizar paso por paso, porque he encontrado este tuit de Gonzalo Bonet, que desgranará bastante bien y me he puesto a leerlo con él y la verdad que es alucinante. Y dice así, Gonzalo, ayer por la noche me entró curiosidad y me leí el espectacular, la espectacular denuncia de manos limpias contra Begoña Gómez. He investigado y he ido buscando artículo por artículo todos los que este sindicato aporta como pruebas. Agarraos que vienen curvas. Aporta como pruebas, porque es que además no aporta pruebas, lo único que aporta es esto, pues los titulares. Del confidencial a unos cuantos, otros tantos de voz populi, del diario de Federico Jiménez Los Santos y un vuelo de The Objective que ya está desmentido. Antes de adentrarnos, para que veáis todavía más el ridículo, la poca vergüenza de alguien que presenta esto, que no podría ni presentar a un estudiante de primero de carrera de Derecho sin que primero se le cayese la cara de vergüenza y segundo, su profesor le pusiese un cero como una catedral. Un cero, te ponen, si presentas algo como esto. No solamente es eso, sino que además es que el Tribunal Supremo, es que es el Tribunal Supremo que ha dicho clarísimamente, y este argumento lo podéis utilizar cada vez que os digan lo de Begoña, no sé qué. Mira, la única cosa que se ha admitido por el momento contra Begoña es una denuncia que además está mal planteada y mal admitida, porque es que incluso el Tribunal Supremo fijó hace tres meses que los jueces deben inadmitir las querellas basadas solo en notas de prensa. Y esto qué es, literalmente, una querella o una denuncia, una petición de investigación basada simplemente en ocho recortes de digitales de la derecha de este país. Es decir, una denuncia basada en notas de prensa. La sala de lo penal destacó al archivar una querella contra Marlaska que el juez debe decretar la inadmisión de la querella cuando no se ofrecen datos o elementos fácticos, no sirviendo a este efecto la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación. Ahora yo me imagino al Partido Popular o a Feijó o a Miguel Tellado saliendo a decir, el Tribunal Supremo es socialista. Mira, no me toquen las narices. El Tribunal Supremo es socialista ni tú tienes ni un ápice de decencia a la hora de ejercer la judicatura. Se lo digo al juez que ha admitido esto de la manera más cutre posible. Bueno, por fortuna los fiscales han dicho que se retire esta abominación de denuncia que podría entrar dentro de los libros para estudiar cómo no se debe hacer en las facultades de derecho, lo de admitir una querella. Pero este juez, que no sé si es un juez, es un activista más bien, pues ha decidido poner su cargo y su responsabilidad a disposición de la guerra de la derecha contra este gobierno, legítimamente elegido, y ha admitido una denuncia que el Supremo, que el Tribunal Supremo, ya hace meses dijo que no se podía admitir. O sea, ya para empezar, por un poco de decencia, ¿no? Por decencia, yo si fuese juez, no me atrevería jamás a admitir algo tan cutre como esto, que literalmente solo tenga recortes de prensa y no titulares. Pero ya, para continuar más allá de la decencia, aunque sea simplemente por ser, no sé, consecuente con lo que dice por lo menos el Tribunal Supremo, que no se puede admitir una querella así. Bueno, en fin, de verdad espero que le caiga un buen puro a este juez, porque no puedes actuar de esta manera y después irte de rositas, porque es de tener poca vergüenza, muy poca vergüenza. Bueno, pues vamos a ir titular a titular, porque cuando vas titular a titular todavía, y mira que es difícil, todavía es más vergonzoso, porque es alucinante. Dice Gonzalo, la primera es esta, el artículo que era gratuito ayer por la noche, ahora mismo es de pago bajo suscripción, casualidad, vaya por Dios. En él se indica que además de esa carta de recomendación, la UTE, que es la Unión Temporal de Empresas a la que supuestamente Begoña benefició, que se llevó la adjudicación, incluyó otras 18 cartas más. Es decir, que esta primera noticia que se le imputaba a Begoña, insisto, sin pruebas, porque si hubiese pruebas se habría puesto encima de la mesa dentro de la denuncia, dicen que Begoña benefició a una Unión Temporal de Empresas para que sacasen un contrato con el gobierno, porque había una carta firmada con ella. También os digo, si Begoña quiere influir en que se le dé una cosa u otra, no firma una carta públicamente, se lo dice al presidente antes de dormir, ¿sabes? Porque duermen juntos todas las noches. Pero bueno, ellos consideran que firmar una carta es mucho más prueba de que se maniobró de esa manera. ¿Qué pasa? Que después resulta que esa adjudicación incluyó otras 18 cartas más y dice aquí Gonzalo, recuerda, cartas de empresas tan grandes como IBM, Microsoft, Orange o incluso hay una carta exactamente igual que la de la mujer del presidente del Ayuntamiento de Madrid gobernado por José Luis Martínez Almeida. Exactamente la misma. Bueno, pues aquí hay dos artículos exactamente iguales, hablando del confidencial, del asunto de las cartas y infiriendo, dando por hecho que como hay una carta firmada, ha habido una conspiración de Begoña para influir a favor de esto. Insisto, si hubiese querido influir, seguro que la mujer de un presidente que está con él a todas horas tiene más formas de influir. O sea, es un poco cutre este argumento, pero bueno. Este otro artículo también se ha vuelto de pago, casualidad, y ambos están firmados por José María Olmo y Agustín Marco, periodistas de investigación. He estado buscando información sobre ambos y aparte de frecuentar medios conservadores, no hay gran cosa de José María Olmo. Agustín Marco es bastante conocido por difundir bulos y fue multado por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el año pasado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores multa con 15.000 euros a Agustín Marco, alto directivo del confidencial. Vamos a ver por qué era. Por utilizar información privilegiada para comprar acciones. Bueno, un pieza. Fantástico. Estos eran el primer y el tercer de los artículos aportados. Estos dos que acabamos de ver. El segundo no existe. O fue borrado. Es que también vamos a estar así, de verdad. O sea, van a aparecer dentro de la denuncia artículos que ya ni siquiera están colgados en la web. No era ya suficiente cutre no por acuntar pruebas. Solamente recortes de prensa. Que además el Tribunal Supremo te dijese que eso no se puede hacer y que además esos artículos que adjuntan ni siquiera estén disponibles. O que la mitad de ellos sean de pago. Bueno, es peor que no estén disponibles. El segundo no existe. Fue borrado. Al igual que el quinto. Increíble. El cuarto artículo es reiterativo, de voz populi, ya que se remiten continuamente al artículo de El Confidencial y ni siquiera está firmado por un periodista. Aquí te metes en uno de los artículos que cita. Como veis, no está firmado ni por un maldito periodista. ¿Por qué lo publica? Por voz populi. No tiene la firma ni de una persona y lo único que hace es referirse a según como publicaba El Confidencial. Es decir, es la misma noticia que ya hemos visto antes del Confidencial, pero esta vez tecleada por alguien de voz populi sin atreverse a poner su nombre. Es decir, copiar y pegar. Han pasado la noticia del Confidencial por ChatGPT y la han hecho suya en voz populi. Y esto a manos limpias es que es alucinante. Y ahora cuando veáis más cosas de manos limpias, porque vamos a ver otras denuncias de hace un tiempo de manos limpias contra los loonies, por ejemplo, contra el programa infantil aquí de hace unos años, vais a entender muy bien el grado de delirio que tienen ahí dentro, que no saben hacer ni la O con un canuto. O sea, es alucinante. Pero es que no contentos con hacer esta cutrada. Es que además ponen artículos que están copiados unos entre otros. Claro que van a decir lo mismo. Si un artículo lo ha copiado al otro. Es de verdad alucinante. El sexto artículo es de Libertad Digital, un medio ya bastante underground en la extrema derecha. En él relacionan... Es un medio de Fédrico Jiménez Losantos, ya sabéis, ese entramado que tiene Fédrico Jiménez Losantos, que como sabéis también tiene un gran compromiso con la verdad, ¿no? Mentira, evidentemente no. En él relacionan a Begoña Gómez con la trama Coldo. El artículo, si lo leís, no dice nada. Desglosa cuánto se llevó cada empresa sin relacionarlo con Begoña Gómez. Es decir, mira, aquí lo explica mejor. Es el típico artículo en el cual pones de portada a quien quieres manchar y hablas de otra cosa relacionándolo de pasada en un párrafo dentro diciendo que es un contacto de Begoña Gómez. Cero interés periodístico. Es decir, tú te metes aquí. Claro, tú ves este artículo desde fuera y das por hecho que el artículo va a ser de Begoña Gómez. Tú entras aquí y también pone la foto de Begoña Gómez en primera plana. Pone Aldama, el contacto de Begoña Gómez ganó 6 millones de euros. Claro, pero es que no está diciendo absolutamente nada de Begoña Gómez en este artículo. Si lo leís lo podéis encontrar. Si ponéis este mismo artículo o este mismo texto en Google podéis ver que hablan de Aldama. Pero es que no hablan de Begoña Gómez. Dicen que es un contacto de Begoña Gómez. Pero claro, de alguna manera se intenta manchar a Begoña Gómez porque un tipo al que conoce resulta que ha sacado pasta presuntamente y ya está. Y ese es un artículo que ponen en una denuncia contra Begoña. Un artículo en el que ni siquiera hablan de Begoña Gómez. O sea, de verdad. Cada artículo nuevo es más infame que el anterior. Carlos Cuesta, el que firma esta cosa, quizás os suene por salir de Tertuliano en muchos programas. Ha trabajado en 13TV y ha sido galardonado por el premio Hazte Oír. En el séptimo artículo se les olvida poner el titular completo. Es otra bazofia tremenda de artículo. Esta empresa no es otra que Quirón Salud. El gobierno ha gastado 80 millones en Quirón desde el Ministerio de Transportes como parte de protocolos sanitarios. Es el séptimo. Dice Sánchez inyectó 80 millones de euros a un cliente de su esposa. Hombre, Quirón más bien es cliente del novio Ayuso, que ha multiplicado por cuatro los ingresos de Quirón. Y curiosamente, mientras Ayuso es novio de este hombre, Quirón se ha llevado de 20 a 400 millones en apenas dos años. Cada uno que saque las conclusiones que quiera. Pero bueno, a Sánchez inyecta 80 millones. Aquí explica Gonzalo que el gobierno ha gastado 80 millones en Quirón desde el Ministerio de Transportes como parte de protocolos sanitarios. Ya está. Y es público, transparente. O sea, es una noticia basura, una noticia de mierda que una vez más intenta machar porque pone a un cliente de su esposa. Casi todo ese dinero ha sido desde transportes. Imagino por los protocolos de salud en trenes o similares. La noticia no dice nada. Es diario y ya lo conocemos. Quizá no sabíais que Antonio Martín Beaumont, su director, fue de Alianza Popular y publicó la biografía de Gospedal. Sorpresas. Por último, y este es mi preferido, es maravilloso, el octavo artículo de The Objective, que es directamente un bulo que fue difundido por influencers y medios varios. Una subvención no de tal cual a nombre de otra mujer llamada igual que Begoña Gómez, haciendo creer que es la mujer de Sánchez. Aquí hay un desmentido de maldita.es que se dedica en el fact-check. La subvención ocultada de Begoña Gómez, los números del DNI difundidos, coinciden con los de otra Begoña Gómez y ella dice que no es el suyo. Hemos hablado mil veces en este canal, pero lo repito brevemente. Resulta que buscaron en un buscador de ayudas y subvenciones, pusieron a ver qué sale el nombre de Begoña Gómez, desaparece una y dice, maldita sea, se ha llevado subvenciones opacas porque no supieron buscar, es que además son cutres y no supieron buscar bien la información y resulta que dijeron, o sí, más bien, transmutaron esa incapacidad, esa inutilidad más bien, de saber buscar correctamente una información y dijeron que era opaco. No era opaco, lo opaco es tu inteligencia en todo caso y el no saber buscar correctamente una información y no saber contrastarla para saber que esa Begoña Gómez era una señora de Cantabria que regenta un restaurante y que la subvención era al gobierno de Cantabria. No tenía nada que ver. Pero es que es el nivel ridículo de que esto se incluya, y además la octava, la última noticia que adjunta Manos Limpias para decir de alguna manera o intentar acusar a Begoña de alguna especie de corrupción. Para acabar, esto es lo que solicita Manos Limpias. Está firmado por Miguel Bernán Ramón. Aparte de ir a las listas de Fuerza Nueva con Blas Piñar y de recibir una condecoración de la Fundación Francisco Franco, tiene una historia bastante curiosa, lo que le pasa a cualquiera. Estuvo más un premio de la Fundación Francisco Franco, de repente ir a listas con Blas Piñar, bueno, un día tonto que tiene cualquiera. Estuvo más de un año en prisión incondicional por supuestos delitos de extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsead documental y fraude en subvenciones. Se le pedía 24 años de cárcel, pero poco a poco se fueron reduciendo y reduciendo hasta que finalmente el Tribunal Supremo, aunque reconoció que había presiones e indicios, y esto está literalmente, no es que reconociese que hubiese presiones e indicios, es que reconoce literalmente que este tipo jugaba a extorsionar a empresas poniéndoles demandas y querellas para así sacarles dinero y exprimirles. Otra cosa es que después al final no la acaba condenando, es algo completamente incomprensible, pero bueno, lo absolvió completamente. Este señor dirá, amigos, hasta el infierno. Añadido, podéis encontrar la denuncia completa en PDF aquí, bueno, la que os estaba enseñando aquí, que básicamente es esto las pruebas que adjunta. Bueno, pues ¿qué pasa? Ya lo comentamos ayer, pero es que después de hacer todo este repaso un poco más minucioso, artículo por artículo, oye, porque es lo que hay que hacer y lo que deberían hacer un montón de medios de comunicación, que están sacando esto lagremente. Ahora vais a escuchar lo que dice aquí Borja Semper diciendo, no, si yo no he leído la sentencia, que hay que tener poca vergüenza. Resulta que ayer sale manos limpias y dice que admite la posibilidad de que su denuncia se base en noticias falsas. Y dice Miguel, el tipo este, que había estado condenado, que había estado en prisión incondicional por extorsionar a empresas. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad. Entonces, ¿un juez qué es? ¿Una especie de perito de medios de comunicación al que tú le puedes plantear que investiga a una persona con noticias falsas y él decide si eran falsas o no? Hombre, por favor, tendrías que aportar algún tipo de prueba. Bueno, entonces, le preguntan a Borja Semper, moderadísimo líder del Partido Popular, y dice la siguiente tontería. ¿Se ha leído usted la querella? No, lo he tenido oportunidad de leerla. No se la ha leído, ¿eh? No se la ha leído Borja Semper. A ver qué responde ahora. No. No conoce los detalles de la querella. No, lo que conozco es la apertura de diligencias por parte de un juez. Y quienes confiamos en el Estado de Derecho... Es que tiene que ser, es que es de ser un sinvergüenza, de verdad. No, no la he leído, pero sí como a un juez abierto. Es que es esto la consecuencia. ¿Lo veis cómo es esto la consecuencia? No he leído la querella, pero sí sé que un juez ha abierto diligencias y, por lo tanto, por ende, tiene que ser correcto lo que se está investigando. No, si lo admite un juez, claro, tú te lees la querella y ves lo que acabamos de ver todos nosotros en directo. Desde el primer bulo hasta el último, hasta el más flagrante, que es equivocarte de nombre. Confundir a una Begoña con otra. Y entonces te das cuenta que igual Borja Semper, haberte leído la querella, que son siete paginitas de mierda, además, que te habría costado literalmente cinco minutos leértelo. Igual te habría servido para no hacer el ridículo cuando te preguntaron esto. Realmente confiamos, igual que dijo el presidente por la mañana, por cierto, en el Congreso de los Diputados, y reafirmó su confianza en los jueces españoles. Yo pienso lo mismo cuando... Hombre, claro, qué confianza. Porque por fortuna el Tribunal Supremo, como dijo, que no se puede investigar una cosa como esta con recortes de prensa, que lo dijo el Tribunal Supremo Borja Semper, igual deberías saberlo. Pues entonces esto no saldrá adelante. Es evidente que no va a salir adelante. Pero ¿sabes lo que sí va a pasar? Que gente como tú va a utilizarlo esto y decir, ah, se ha admitido a trámite, para utilizarlo como si fuese algo verdad o darle una mínima credibilidad. Nada más lejos de la realidad. Para eso sirve. Un tribunal, en este caso un juez, abre diligencias, máximo respeto y expectación también para ver cuál es el desarrollo de las mismas, ¿no? El moderado. La querella la presenta. El moderado del Partido Popular. Es que de verdad, para lo que ha quedado este señor. El segundo sindicato de ultraderecha, manos limpias. ¿Le merece respeto a usted este grupo? Bueno, ni más ni menos que me mereció cuando intercuse una querella contra la infanta Cristina y provocó que se sentara en un banquillo por el Casonos. Yo creo que todos los españoles, independientemente de nuestra orientación ideológica o política. Ahora, ha recordado el caso de la Casa Real. Vamos a recordar unos cuantos casos más, porque aquí está intentando decir eso para decir no son de extrema derecha, porque fíjate, han ido contra la familia real. Bueno, sí, para intentar sacarles pasta. Porque recuerda que además de extrema derecha, son unos extorsionadores, que es por lo que se le juzgó al líder de manos limpias. Tenemos el mismo derecho a recurrir a los tribunales. Lo relevante no es quién presenta una querella a mi juicio, sino cómo responde un juez. No. Lo relevante es cómo, quién presenta, puede ser relevante, sobre todo con la historia que tienes. Lo relevante sobre todo es cómo es la querella y no tienes ni idea, porque dices que no te lo has leído y si tuvieses un mínimo de vergüenza le habrías echado un ojo para ver que eran recortes de prensa. Y para finalizar, lo importante es lo que diga el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo aquí dice que no se puede presentar una querella como esa. No lo que haga el juez, porque el juez aquí está haciendo una barbaridad, que es admitir a trámite una cosa que el Tribunal Supremo dice que no puede admitir a trámite y que además es flagrantemente falso y ridículo. Es que no falso, ridículo. Porque hay recortes de prensa de bulos, literalmente, pero de los bulos más cutres que se han escrito nunca en este país. La verosimilitud que da a los indicios que aporta un querellante. Que no hay indicios, Borja. ¿Por qué hablas de indicios si no te has leído la querella? Es que no te lo has leído y dices que hay indicios. Que no hay indicios. Que lo que hay son recortes de prensa, Borja. Claro, como no se lo ha leído, mucha confianza en el juez. En su caso, las diligencias que abre, como es en este caso, ¿no? Y a mí eso es lo que, y a nosotros es lo que nos produce un profundo respeto. De la misma manera que cuando se abrieron en el pasado diligencias contra otros dirigentes políticos. Vaya malabares. Vaya malabares está haciendo este tipo. Que en este tiempo también son objeto de información pública. Entre los indicios que presentan los querellantes hay informaciones falsas. Por eso le preguntaba y empezaba preguntando si se había leído la querella, porque hay informaciones falsas que han sido ya desmentidas incluso. Y son algunos de los indicios que presentan los querellantes. Qué vergüenza. Bueno, pues será un juez el que lo valora, ¿no? Es que este es el problema, ¿eh? Pues será el juez quien lo valora. ¿Hay informaciones falsas? Bueno, pues será un juez quien lo valora. Pero claro, un juez lo que ha hecho ha sido admitirlo a trámite, que sean todos los titulares y se pueden decir en todas las tertulias. Se está investigando una supuesta corrupción de la mujer de Sánchez. Ay, todos son iguales. El novio Ayuso no era el único, también la mujer de Sánchez. Para esto sirve. Y después, claro, quedarán nada evidentemente. Pero claro, por en medio hubo ese desgaste. Fíjate, si hubo un desgaste, que producto de esto ha sido que el presidente del gobierno escriba una carta en la que dice literalmente que no sabe si esto merece la pena y que igual dimite. O sea, por supuesto que tiene consecuencias. Esto dice, no, ya lo dirá un juez. No, porque esto tiene consecuencias previas. Y eso es lo que es una vergüenza absoluta. Y todavía más vergüenza que no sean capaces de reconocer una cosa como esta y por lo menos, pues no sé, ponerse de lado de la mínima decencia periodística y política y no apoyar una querella cutre como esta. Es que de verdad, es que de verdad, ocho recortes de prensa. Es alucinante. Aquí tengo lo del Supremo. Después esta noticia que seguramente Borja siempre tampoco la habrá visto. Manos limpias admite la posibilidad de que sean noticias falsas. Pero bueno, ahí está presentada. Y un juez que ha quedado completamente desacreditado para todo lo que haga en el futuro, que ha admitido esto a trámite, se ha cargado su carrera. A mi parecer, se ha cargado su carrera. O por lo menos debería ser así en un país decente. Y también os digo, entiendo perfectamente a Sánchez cuando dice, mira, yo no sé si quiero seguir siendo presidente de un país en el que unos tipejos como los de manos limpias pueden presentar una querella de estas características, las que hay ocho recortes de prensa, entre ellos noticias falsas, y haya jueces que lo compren. Yo no sé si quiero ser un presidente de un país como este. Humanamente lo entiendo, ¿eh? Porque vaya tela. Porque vaya tela. Para comprenderlo perfectamente. Y aquí tenemos a Ana Vázquez, es la Secretaría Nacional de Interior del Partido Popular, ausidua de programas de televisión como Todo es mentira, en cuatro, que pone lo siguiente. Por mucho menos dimitió el ministro de Portugal y convocó elecciones. Y ajunta este tuit de Eduardo Carazo, de otro tipo que alguna vez lo hemos hablado en el canal, porque también tiene una pequeña obsesión conmigo. Y una vez más utiliza la estrategia parecida de manos limpias, que es poner un montón de recortes de prensa y decir que la cosa está fatal. Y Ana Vázquez dice, por mucho menos dimitió el ministro de Portugal. Claro, ¿qué ha pasado? Que en Twitter le han tenido que poner una nota de comunidad denunciando que ha dicho una cosa que igual no está del todo bien. Los lectores añadieron un contexto que consideran que tal vez otras personas quieren saber. Esto es lo que le ponen a la gente que difunde fake news. Y ponen, ok, dice, por mucho menos dimitió el primer ministro de Portugal y convocó elecciones. Y ponen, más adelante se demostró que el primer ministro de Portugal no tenía nada que ver con el caso por el que dimitió. Además, hoy sería inconstitucional convocar elecciones, porque hace menos de un año de las últimas. En fin, que es que es todo ridículo. Aquí pone, me gusta el flow de la señora del PP en plan, pero ¿qué más tenemos que inventarnos? Por mucho menos dimitió el ministro de Portugal, por mucho menos mentiras, quiere decir. Y aquí está diciendo, ¿cuántas más mentiras tenemos que sacar para que dimita? Bueno, os prometí que vamos a hablar de cosas que ha denunciado Manos Limpias, para que veáis el recorrido que tiene. Los lunis homosexuales, La Viagra y Begoña Gómez, los casos más locos de Manos Limpias. El pseudo sindicato acumula a sus espaldas decenas de denuncias por motivos de lo más variopinto. Es que han denunciado incluso a los lunis, que era aquella serie infantil, recordáis, que hacían ya unos casi 20 años, en el que resulta que había un matrimonio entre dos, iba a decir personas, pero es que no eran personas, eran dos muñecos, que presumiblemente eran dos hombres y se casaban entre ellos de la manera más natural, precisamente cuando se estaba aprobando el matrimonio igualitario en este país, y entonces se enfadaron mucho y pusieron una querella aquí. En este vídeo del intermedio, el Gran Wyoming, lo explican bastante bien. A ver, a ver, sí, estoy aquí, ya no me he ido, me he quedado. No nos pongamos dramáticos porque Manos Limpias no ha presentado esta denuncia porque le tenga manía a Begoña Gómez ni a Pedro Sánchez. No, por supuesto que no. Es que presentar denuncias es su hobby favorito, son tan habituales en los tribunales que cuando se acercan a uno, a Miguel Bernard ya se le conecta la wifi sola. Por ejemplo, en 2005 denunciaron ante la Fiscalía de Menores a los lunis. Alucinante, es que es increíble. Sí, 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 a los lunis, mira qué cara de depravados que tienen, por enseñar una boda gay. Pero tranquilos porque se archivó y finalmente Lupita y Lucho pudieron darlo todo en el convite bailando canciones de Lucrecia y los Village People. Bien. También denunciaron a la Guardia Civil por permitir que los agentes gays pudieran vivir juntos en las casas cuartel a la Junta de Extremadura. Cosas importantes. Una campaña sobre salud sexual que, según ellos, necesitaba la masturbación. Ah, pues debo haberla visto. Tú no necesitas que nadie te anime. Bien. La verdad es que tendrán las manos limpias, pero desde luego tienen la mirada sucia. Pero manos limpias viene para todos. También para los indefes. Por ejemplo, pidieron ilegalizar Bildu, incluyendo como pruebas en la denuncia que, atención, esto es completamente real, el ayuntamiento de Donosti no recibió a los Reyes Magos ni puso una pantalla gigante para apoyar a la selección española en la Eurocopa. Hombre, no hace falta ser anti-español. Bueno, o anti-tiki-taka, cuidado. Pero ojo, porque hablando de fútbol, manos limpias también denunció a Samuel Eto'o. Ah, bueno. Porque dijo, Madrid cabrón, saluda al campeón. Hombre, qué fuerte. Y para rematar, denunciaron a los fabricantes de Viagra. Nadie sabe muy bien por qué, pero yo sospecho que es porque en manos limpias solo quieren que lo único que se venga arriba sea España. Bueno, en fin, pues ya veis el currículum que tiene esta gente. Pero es que incluso hasta lo más ridículo que es lo de denunciar los loonies por homosexuales, enmudece frente a una querella como esta, que al final ha tenido las consecuencias más inesperadas de todas, que es que un presidente del gobierno plantee que tal vez es hora de emitir porque no aguanta más este tipo de gilipolleces. Y que presente esto con, literalmente, recortes de prensa sobre la mujer del presidente del gobierno y haya un juez que se atreva a admitirlo a trámite. Que eso es lo dramático. Porque esta gente presente locuras, pues bueno, podría ser esperable, ¿no? En cualquier caso. Lo que no podía ser de ninguna manera esperable, bueno, viendo el recorrido de algunos jueces en este país, sí, sobre todo de gente como Aznar que dice quién puede hacer qué haga y hay gente que hace, evidentemente, podría ser esperable, pero en ningún caso comprensible que haya jueces que admitan a trámite un bodrio como este. Porque es un bodrio de una cloaca, de verdad, pasmante, ridícula. Y esto es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Esto es por lo que el presidente del gobierno se está planteando emitir. Yo por eso le digo que no puede emitir. ¿Humanamente se puede entender? Sí, porque, como decía antes, yo también estaría cansado de tener que enfrentarme a este tipo de gilipolleces día sí y día también. Pero otra cosa es que no se puede permitir que ganen de esta manera. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora vienen unos pirados con manos limpias. Te hacen una denuncia cutre basada en recortes de prensa de titulares falsos y bulos incluidos. Y tú vas a dimitir por eso. ¿Les vas a dar la victoria de esa manera? O sea, pues si pueden con el presidente del gobierno ya pensarán que pueden con absolutamente todo el mundo. Bueno, en fin, no sé qué opináis vosotros. No sé si habíais tenido la oportunidad de ver titular a titular y haber visto también toda la historia de esta organización de extrema derecha, este pseudo sindicato, manos limpias. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre ello, qué consecuencias tendrá, qué creéis que puede tener esto de consecuencias y sobre todo si de verdad finalmente Pedro Sánchez va a darles esta victoria. No lo sé. Os leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.